Nichos, nichos, nichos. Una de las cuestiones que más tengo que resolver día a día para las personas que quieren empezar en la automatización de YouTube, ya que la elección del nicho de tu canal puede resultar en el éxito rotundo de este o en el fracaso estrepitoso. En este vídeo quiero darte todas las bases para poder elegir un buen nicho para tu canal, pero esto no tendría valor ninguno si no te doy ejemplos y si no te muestro canales de esos nichos. Así que en este vídeo vamos a analizar algunos de los nichos más rentables en YouTube y los que yo creo que tienen un mayor potencial de crecimiento tanto en 2024 como en 2025. De los nichos de los que voy a estar hablando no solamente son algunos que están en tendencia y de los que te convendría empezar a crear contenido, sino que también en cada uno de ellos te voy a decir si son más fáciles, más difíciles de trabajar, si pueden ser más evergreen o si por el contrario son completamente tendencia. Así que no te entretengo más y vamos a verlo directamente en el ordenador. El primer nicho del que voy a hablarte es el de contenido religioso. Y por contenido religioso no solamente me refiero a contenido católico, sino también de cualquier otra religión, como ahora vamos a estar viendo. Uno de los mayores crecimientos que estoy viendo yo en canales de este estilo son vídeos bastante simples y habitualmente creados con inteligencia artificial. No solamente la voz, sino también la producción del vídeo. De hecho, ahora vamos a ver algunos. Por ejemplo, en este canal lo primero que nos tenemos que fijar es que tiene 8 millones y medio de visitas mensuales. Esto es una burrada de visualizaciones para que te des cuenta. Si por ejemplo estuviese ganando un euro por cada mil visitas, está generando casi 8.500 euros al mes. Este canal es de España y si por ejemplo tú no sabes cómo ver estas estadísticas que me están saliendo a mí, porque si no tienes la extensión de VidaIQ, no te va a salir este tipo de contenido, este tipo de estadísticas para analizar tu competencia, te explico de forma muy sencilla qué es lo que tienes que hacer. Solamente tienes que ir a Google y buscar extensión de VidaIQ. Tienes que descargarla en tu ordenador y tienes que registrarte. Yo por ejemplo, el plan que tengo pagado en esta pestaña de Chrome es el de 10 dólares mensuales. Y esto ya me da acceso a estadísticas como por ejemplo esta que estamos viendo, como las visualizaciones mensuales, cuántos suscriptores ha ganado este mes, cuántos vídeos ha publicado, las etiquetas o las palabras clave que está utilizando en su canal, además de la categoría. Igualmente esto también yo lo puedo ver en los últimos 30 días, los últimos 3 meses y los últimos 6 meses. No solamente tengo acceso a esto, sino que también puedo ver los vídeos que tiene en tendencia. En este caso, lo que me va a reflejar son los vídeos que siguen teniendo visitas, a pesar de que se hayan subido hace 10 días, 90 días, etc. De hecho aquí vemos los vídeos que tienen más alto VPH, que son las visualizaciones por hora. Pues por ejemplo, este vídeo que se subió hace 18 días, tiene más de 2.000 visitas por hora. Por ejemplo, este tiene 3 meses, este tiene un mes. ¿Qué nos dice esto? Que son vídeos que se subieron hace bastante tiempo al canal, pero que siguen teniendo visitas. Por lo tanto, este sería un nicho en Evergreen. Si por ejemplo tú estás analizando otro canal y en esta pestaña de vídeos en tendencia solo te salen vídeos nuevos, que llevan una semana, dos semanas como máximo, pues entonces estaríamos hablando de un nicho extremadamente de tendencia y no Evergreen. Una vez aclarado esto, quiero darte algunas pautas de por qué yo creo que está funcionando también este canal. Me gustaría que pudieses ir a ver el contenido, porque la verdad que está bastante bien y sí te puedes ver los vídeos muchísimo mejor. Pero si te das cuenta, las miniaturas son bastante minimalistas. Prácticamente casi todas son una imagen, que seguramente estén creadas con inteligencia artificial, con herramientas de IA como por ejemplo Leonardo AI, o Ideogram, o MidJourney, o las que tú quieras, pero habitualmente vemos que son creadas con inteligencia artificial. Esto se añade un prom y te genera esta imagen. Este creador ha utilizado casi siempre las palabras en rojo y siempre respeta el tono del rojo, pero casi siempre es una composición de una imagen creada con IA y un texto que se lee bastante bien. Muchas veces la importancia de la tipografía de letra que elijas es casi más importante que el color, porque date cuenta que esto se va a ver muy pequeño en móvil. Si tú prácticamente estás viendo el móvil, se ve muy, muy pequeño. Entonces no vas a ver muchísimo texto en la pantalla y tampoco vas a ver letras que no se entiendan bien, que sea una tipografía de letra en cursiva y cosas así. Así que tienes que respetar ese minimalismo en tus miniaturas y seguir siempre con el mismo patrón. En este caso, pues a este creador le ha funcionado exactamente esto. Los más populares tienen prácticamente más de 3 millones o casi 3 millones y medio de visitas en dos meses. Es una completa locura y ahora vamos a ver un poco de qué se trata o cómo se producen este tipo de vídeos. Aunque ya te digo que esto lo voy a hablar en profundidad en el vídeo que sale mañana, que va a ser un curso gratuito sobre inteligencia artificial y automatización de YouTube. Así que suscríbete al canal y deja los comentarios, también todas las dudas que tengas, porque mañana te voy a estar resolviendo muchísimas de las dudas que tienes sobre inteligencia artificial y YouTube. Esta voz claramente es de inteligencia artificial y las imágenes, como te comento, son también creadas con inteligencia artificial. De hecho, si vas a Leonardo, fácilmente puedes crear este tipo de imágenes o cualquier otra inteligencia artificial de producción de imagen. Como te comentaba, no solamente tienes vídeos de la religión católica o de estas temáticas del estilo el poder o, por ejemplo, por qué ciertas personas son elegidas por Dios, etcétera, etcétera, sino que aquí tienes un canal sobre la religión budista o sabidurías del monje, que podría ser como una especie de filosofía, estilo de vida, hábitos, etcétera. Bueno, pues aquí, por ejemplo, este canal se describe, que, por ejemplo, fue creado en noviembre del año 2023, del año pasado, y, bueno, pues habla sobre fábulas, moralejas budistas, etcétera, y como consejos de vida. En este caso, este canal hace siete meses que tuvo su canal, su vídeo más viral, con prácticamente siete millones de visualizaciones, el cual también está creado con inteligencia artificial, ahora lo vamos a ver, y el primer vídeo que subió es hace nueve meses. Aunque puede ser, como este canal está creado desde hace más tiempo, puede ser que este canal sí haya publicado algunos vídeos antes o que lo creó, y mientras estaba produciendo su vídeo, su primer vídeo, pues no salió. Date cuenta que casi llega a los 300.000 suscriptores, pero sube prácticamente de dos a tres vídeos a la semana como máximo, ¿vale? Normalmente casi dos vídeos a la semana. Vamos a ver también los vídeos que tiene en tendencia, y, por ejemplo, sigue teniendo vídeos que tienen visitas, este tiene 300 visualizaciones la hora, y es precisamente su vídeo más viral. Si ves, la voz es prácticamente la misma que la del poder de la palabra, yo diría que es la misma, y esto nos indica que también son voces de inteligencia artificial, aunque yo ya lo sé porque esta voz está en algunas de las herramientas que te voy a enseñar mañana. De hecho, si vamos al primer canal que he enseñado, que tiene algo más de trayectoria, unos seis meses, y está produciendo unos 8,5 millones de visitas mensuales, si podría estar cercano prácticamente a los 15.000-20.000 euros mensuales, si tenemos en cuenta que puede ser desde los 50 céntimos hasta el euro 50, 2 euros, el RPM de este nicho, es decir, que te paguen entre 1 o 1,50 euros por cada mil visitas. Vamos con el segundo nicho que yo lo he llamado biografía y negocios, porque prácticamente son biografías de personas que han tenido éxito con sus empresas, pero también pueden ser historias de empresas o de tecnología. Sería más bien como unir todo el tema de historia y biografías con el tema del emprendimiento. En este primer caso os quiero enseñar este canal que ha subido muy muy pocos vídeos, prácticamente empezó hace 11 meses, y solamente tiene 4 vídeos subidos, pero está generando casi 700.000 visitas mensuales. Esto puede ser bastante, sobre todo teniendo en cuenta que cuando hablamos de negocios, de emprendimiento, el RPM puede estar entre 3 o incluso hasta 5 euros o 6 euros en ciertos nichos. Por lo tanto, en este caso, aunque sean casi 700.000 visitas, sí puede estar prácticamente en unos 2.000 euros mensuales fácilmente. Si también vemos los vídeos en tendencia, te vas a dar cuenta de que la mayoría de estos canales, para tener solamente 8 vídeos, 3 de ellos que subió hace 9, 10 meses o incluso un año, siguen teniendo visualizaciones por hora. Como ves este canal, y te he dicho anteriormente, puede estar generando entre 1.500 a 2.000 euros mensuales, solamente con los pocos vídeos que ha subido al canal. Aquí tenemos uno extremadamente parecido, y todos ellos cumplen con la misma normativa, de al final son las biografías de personas que, a pesar de haber crecido en un entorno pobre, de hecho la mayoría de estos canales, los encuentras y pones niño, pobre, creo, tal empresa, ¿vale? Por ejemplo, WhatsApp, o Puma, o Levis, lo que sea. En este caso, como ves, siempre es una imagen, en las miniaturas. Tenemos que fijar muy bien en todos los contrastes, porque son letras blancas, siempre con fondos, con colores, por así decirlo, primarios, que son el azul, el amarillo, el verde o el rojo, y el logotipo de las marcas o de la empresa que han creado. En este nicho también funcionan muy bien aquellos vídeos que son más largos. Últimamente estamos viendo que merece mucho más la pena sacar un vídeo o dos a la semana, pero que sea de mayor duración. Si puedes hacer tres vídeos a la semana de 20-25 minutos, o incluso hasta 40 minutos como algunos de estos, pues mejor, pero la verdad que se suele hacer bastante más difícil. De hecho, aquí tienes un canal completamente nuevo que está queriendo trabajar este mismo nicho, al menos, por ejemplo, en estos dos últimos vídeos, y que para llevar solamente cuatro vídeos largos le ha ido relativamente bien. Lleva tres meses, pero lleva cuatro vídeos, y prácticamente podríamos decir que el primero y el último le están empezando a ir un poquito bien. Aún así podemos ver cosas bastante diferentes, como por ejemplo las miniaturas no tienen nada que ver, los títulos no tienen nada que ver, y también la duración de los vídeos. De hecho, uno de que le está empezando a ir mejor es precisamente el que tiene más duración. En tercer lugar vamos a hablar del nicho del motor. Y aunque este no es de los nichos que a mí más me gusten, porque el contenido es un poquito más difícil de producir, sobre todo porque aquellos vídeos que mejor funcionan también son más largos, pero incluyen toda cantidad de vídeos e imágenes recurso que son un poquito más complicadas de conseguir. No son solamente vídeos creados con inteligencia artificial, sino que ya requieren de una edición, ¿vale? Requieren de que el contenido que se muestra en este vídeo esté muy bien documentado, tanto en imagen como también en la complejidad de redactar ese texto. No tiene nada que ver con el contenido religioso, por ejemplo, porque estas cosas sí nos costaría muchísimo más incluso hacerla con chat GPT o buscar toda esa información. De hecho, si ves este canal, sube muy poquito contenido, prácticamente un vídeo a la semana o a veces ni eso, ¿vale? Tiene aproximadamente un año y empezó de la misma forma, porque este canal ha intentado unir el tema biografías con el mundo del motor, como por ejemplo hablando de los creadores de Mercedes, también de Lamborghini. Lo intentó con ciertas marcas, pero los que mejor le habían resultado eran con los creadores de los coches. De hecho, su contenido más popular empezó a ser biografías sobre personas relevantes en el mundo del motor y por eso decidió seguir con este nicho, por ejemplo, de coches famosos o hablando sobre marcas, hablando sobre contenido de coches. Por ejemplo, si vamos a Social Blade, nos comenta que este canal puede estar generando aproximadamente algo menos de 1.000 euros mensuales, pero es que la cantidad de contenido que sube es bastante poca. De hecho, este mes solamente ha publicado 3 vídeos y tiene 250.000 visitas. Aquí tienes un canal bastante más reciente, de hecho solamente tiene 3.000 y pico de suscriptores y subió su primer vídeo hace solo 2 meses. Como ves, las letras también son bastante llamativas, los coches son imágenes súper saturadas, con muchísimo brillo, muchísimos colores, fondos oscuros para que resalte todavía más el modelo del coche y ha llegado a tener vídeos ya de 65.000 visitas, a pesar de que solamente lo subió hace un mes. Hace un contenido un poquito más corto y también tanto los títulos como las miniaturas son bastante buenos. Nunca había sido tan intimidante como cuando se presentó el Dodge Charger del 70, con su coche. En este caso, la voz no es de inteligencia artificial. De hecho, si te fijas en el tono, se ve claramente que una inteligencia artificial jamás podría darle ese tono a una pregunta y que también utiliza normalmente imágenes y vídeos, tanto de, por ejemplo, documentales, del propio Google, de algunas redes sociales, de otros canales de YouTube, pero que no están ni creadas con inteligencia artificial ni tampoco las ha hecho el usuario en sí. De hecho, por ejemplo, utiliza gran cantidad de imágenes y les añade un efecto o un movimiento y seguramente lo esté sacando de otros contenidos, como por ejemplo, si veo algún programa de Discovery que han hecho sobre este coche, pues puedo sacar ciertos fragmentos siempre y cuando no incumpla las normas de derechos de autor. Por eso es por esto que no me gustan demasiado este tipo de canales, porque quizás lo veo con demasiado trabajo para poder llegar a producir vídeos que tengan calidad y que puedan llegar como este a las 20.000, a las 50.000 visitas o a las 70.000 visitas. En cuarto lugar, vamos a hablar del nicho de los deportes. Si te das cuenta, estamos hablando de nichos que le interesan al 90% de la audiencia. Es decir, el 90% de las personas están interesadas en coches, en motor, en dinero, en emprendimiento, en estilo de vida, etc. Son canales de YouTube que podría ver cualquier persona, desde niños de 15 años hasta personas de 30 o 40, 50 años. Es importante que cuando elijas tu nicho no sea tan específico como para que solamente un 5 o un 3% de las personas puedan estar interesadas en eso. Por ejemplo, en este tipo de canales vemos que el contenido es bastante más corto y aún así suele ser bastante viral. Por ejemplo, aquí tienes un vídeo de hace 9 días con más de 100.000 visitas que apenas dura unos 4 minutos. De hecho, si estás viendo, pues son 4 minutos, 7 minutos y la mayoría de contenido es recopilatorio de jugadas, hablar de por qué estos equipos son mejores que otros o también de las biografías de algunos jugadores. Este canal tiene mensualmente más de millón y medio de visitas, ¿de acuerdo? Y yo creo que este nicho, al considerarse algo como entretenimiento, puede que no tenga demasiado RPM, pero entre 1 euro o 1,50 euro sí podría estar. Así que prácticamente este canal seguramente esté generando más de 1.500 euros mensuales. También te digo que este tipo de contenido no es demasiado fácil de producir. De hecho, casi la mayoría de ellos están muy amenazados por el tema del copyright, porque por ejemplo, si te fijas en este canal, pues salen bastantes fragmentos que obviamente no son propiedad del creador de estos vídeos de YouTube, sino que obviamente esto es propiedad de las personas que están grabando esos programas, esas peleas, etc. Así que puedes tener bastantes problemas en este sentido, pero sí es verdad que hay muchos canales que siguen haciendo un contenido completamente original, aunque utilicen ciertos vídeos y ciertas cosas que sí pueden encontrar en la televisión o en los programas, o etc. ¿Vale? Así que, por ejemplo, suelen ser canales bastante virales, pero que sí tienen este problema de que necesitan una edición bastante fuerte y están un poco en el límite del tema del copyright. Aún así, es contenido que se presta bastante bien para hacer contenido más corto y que sigue teniendo bastantes visitas. De hecho, por ejemplo, este canal, este España, tiene casi un millón de visitas mensuales. Es algo que no es demasiado locura, porque prácticamente ha publicado este mes 35 vídeos, porque se puede hacer muchísimo contenido, pero también hay que tener en cuenta que este canal tiene unos dos años y que tampoco ha estado subiendo contenido tan regularmente desde hace dos años, ¿no? Entonces, el contenido de deportes sigue funcionando bastante bien y la ventaja es que puedes tomar imágenes, vídeos, recursos, etc., ayudarte a echar GPT y también utilizar voces artificiales. Ahora vamos a hablar sobre contenido militar o también contenido sobre historia. Este tipo de canales se centra mucho en hablar sobre las batallas, sobre el armamento, sobre también historia de la Segunda, de la Primera Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española o enfocada en cualquier otro país y suelen tener bastantes buenos resultados. También vemos que el estilo es prácticamente de vídeos largos, porque suelen ser, por así decirlo, como unos documentales de historia y en este caso podemos ver contenido súper diferente, desde contenido solamente de historia o contenido solamente sobre el armamento, ciertas prácticas. Hay que tener cuidado bastante con este tipo de contenido, sobre todo para que no sea contenido más 18, es decir, que te limiten la monetización por ciertas palabras, ciertas cosas, incluso hasta ciertas imágenes en las que pueden salir contenido, bueno, pues que no es demasiado apropiado para todos los públicos, pero este tipo de contenido está bastante, bastante bien. De hecho, yo creo que está bastante en tendencia, aunque es un nicho 100% evergreen, porque estás hablando prácticamente de hechos que sucedieron hace incluso 100 años, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podemos ver vídeos que siguen teniendo visitas, que se subieron hace un año, que se subieron hace dos años, que se subieron prácticamente hace tres meses también, entonces todo este tipo de contenido suele funcionar bastante bien. Si te estás fijando también en las miniaturas, estas suelen estar creadas con inteligencia artificial, de hecho ya puedes crear imágenes como estas, 100% originales, pero que parecen imágenes antiguas, sacadas prácticamente de un documental o sacadas de libros de historia, y también el tema del rojo y el amarillo, que suele ser bastante recurrente, ¿vale? También los títulos suelen ser un pelín más largos que en el resto de nichos, y como ves aproximadamente todos los vídeos duran entre 20 a 30 minutos, ¿vale? Aproximadamente unos 25 minutos. Este canal tiene unos 3 años y prácticamente tiene a nivel mensual más de o casi 6 millones de visitas, ¿vale? Lo cual es una completa locura. Este canal puede estar generando prácticamente entre 10.000 y 15.000 euros mensuales, está bastante bien y aunque no es un nicho excesivamente fácil de trabajar, porque si es verdad que necesitas ciertos conocimientos, hay personas que naturalmente su ocio se basa en ver este tipo de contenido y prácticamente pueden crear esto bastante fácil, ¿vale? Si es verdad que puedes utilizar una voz con inteligencia artificial y sobre todo también ayudarte de chat GPT o incluso ciertas páginas web que suben prácticamente toda la historia o historias de las batallas y te puede servir muchísimo para producir ese contenido. Al igual que las imágenes y los vídeos que lo puedes sacar de ciertos documentales o incluso producirlas tú mismo exactamente como te voy a decir en el vídeo de mañana. Por cierto, no sé si lo sabes, pero estoy realizando un reto en el que te voy a ayudar a lanzar tu canal de YouTube esta semana. También estoy haciendo un sorteo, el primer vídeo salió ayer y terminamos el 4 de septiembre. La palabra secreta para participar en el sorteo de los 300 euros de este vídeo es la palabra nicho. Así que si quieres ganar esos 300 euros tendrás que dejar un comentario en este vídeo con la palabra nicho. Pero no me vale solamente que pongas esa palabra, sino que tiene que ser un párrafo o varias frases que incluyan a esa palabra. Los mejores comentarios de estos cuatro vídeos que subo en este reto serán seleccionados para ganar ese premio y el ganador se dirá el día 5 de septiembre en el canal de Telegram. Por cierto, también tienes el enlace completamente gratuito del canal de Telegram directamente en la descripción de este vídeo. Listo, vamos con el nicho número 6 que sería relaciones y psicología y concretamente vamos a ver el nicho de psicología masculina, aunque también hay otros que dicen que es psicología femenina, pero básicamente son consejos sobre relaciones, sobre hábitos, sobre estilo de vida, tanto para hombres como para mujeres. Hay algunos de contenido mucho más explícito, pero por ejemplo a mí me gusta bastante este canal, o sea, prácticamente el contenido es de muy buena calidad y no tiene por qué llegar a ser demasiado explícito o con contenido demasiado, bueno, pues más 18 podríamos decir, En este caso a mí este canal me gusta bastante, prácticamente subió su primer vídeo hace un año y empezó haciendo contenido más corto y quizás algo más explícito, por así decirlo, hasta llegar a algunos de sus vídeos más populares que subió, por ejemplo, este hace tres meses y tirando hacia un contenido quizá más profundo o más psicológico. Este tipo de contenido también se puede hacer con inteligencia artificial, pero yo diría que este canal prácticamente la mayor parte de su éxito es que los guiones están muy bien hechos, aparte de que las miniaturas no se suelen ver excesivamente en el resto de canales. Es un error pensar que debemos ser inofensivos, con la creciente idea de que el hombre debe de ser... Yo diría que esta voz sí es humana, prácticamente estoy casi segura de que esta voz sí es humana y sí requiere algo de edición, al menos este canal sí edita de forma original sus vídeos y no está 100% creado con inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Así que es un contenido que si tú lo quieres hacer es bastante fácil, sobre todo hay otros canales que solamente lo hacen con inteligencia artificial y funcionan bastante bien porque suelen utilizar ideas bastante virales, pero en este caso yo creo que la mejor forma de realizar este tipo de canales es con un contenido 100% original, como por ejemplo está haciendo este creador. En el nicho número 7 vamos a estar hablando de noticias de economía o noticias también de política. Todo este tipo de canales que hablan sobre el precio de la vivienda, cosas que están pasando en Venezuela o en cualquier otro país de Latinoamérica o cualquier otro país del mundo y que están constantemente sacando noticias o bien del ámbito económico o bien del ámbito de la política o incluso de la geografía. En este caso tenemos canales, yo voy a poner como ejemplo este, pero tienes muchísimos otros canales, sobre todo ahora con todo el tema de Argentina y de Venezuela han surgido muchísimos canales que hablan sobre este tema. Este canal ahora no está subiendo mucho contenido, de hecho en el último mes solamente ha publicado dos vídeos y tiene 300.000 visitas. Ten en cuenta que este es un nicho en inglés, o sea, este canal está en inglés y por lo tanto va a ser casi el doble o incluso el triple de lo que puedes ganar con un canal en español. Así que si estamos hablando de contenido de noticias de economía que podrían estar entre los 2 y los 4 euros incluso por cada 1.000 visitas hablando de un canal en inglés puede estar ganando incluso hasta 10, 12 dólares por cada 1.000 visitas lo cual se puede poner prácticamente con dos vídeos que sube en unos 3.000 en unos 4.000 dólares. En el número 8 vamos con el nicho de geografía o geopolítica como lo quieras llamar por ejemplo este canal es sobre política economía e historia son vídeos bastante virales habitualmente son canales que suben menos contenido no suelen subir tres vídeos a la semana en este caso este canal si sube bastante es un canal bastante antiguo con muchísimas visitas con muchos suscriptores ahora te voy a enseñar uno más reciente de hecho por ejemplo tiene vídeos de hace 13 años este canal en concreto está súper bien producido pero quiero que te quedes más o menos con el contenido de los vídeos que suelen ser por ejemplo por qué el sistema económico de tal país está fallando por qué surgió la guerra entre tal país y tal país por qué el mapa de África está dividido de esa forma en cuadrículas etcétera etcétera ¿vale? pero suelen ser canales que si se mantienen en el tiempo suelen llegar a tener bastantes bastantes visitas de hecho por ejemplo como ves este canal sube cuatro vídeos al mes y tiene casi tres millones de visitas mensuales aquí tienes un canal súper reciente súper reciente de hecho el primer vídeo se subió solo hace dos meses y ya llegó a más de 250.000 visitas aquí también pega el contenido un poco más largo se vuelven a repetir también las letras en amarillo para el tema de las miniaturas y cuenta con el vídeo más popular que es exactamente ese que subió hace dos meses y también otro que subió hace 12 días es un canal bastante bastante reciente en español y que también habla de política geografía como por ejemplo aquí tiene contenido sobre Rusia invade Alaska porque Georgia ha sido tan invadida tantas veces etcétera en este caso este canal apenas tiene dos meses ya está monetizado y podría estar generando unos 500 euros mensuales aunque esto es muy aproximado porque el canal es muy nuevo Georgia se encuentra en una parte absolutamente hermosa del mundo plantado una y otra vez recuperando su independencia como puedes ver incluso estos vídeos pueden estar creados con inteligencia artificial utilizan imágenes y vídeos que pueden encontrar tanto por internet como que los puede incluso producir una inteligencia artificial o cogerlo directamente de bancos y vídeos recursos en el nicho número 9 vamos a hablar de lujos pero también quiero advirtirte que este nicho o sea ha habido un tiempo en el que tenía muchísima competencia casi todo youtube estaba repleto de vídeos de los coches más caros las personas con más fortuna de tal país entonces dar con ciertos contenidos que no estén sobresaturados en youtube hablando de este nicho no es tan sencillo pero siguen habiendo canales que se siguen creando y siguen teniendo buenos resultados concretamente este canal lo he elegido porque tiene muy poquito tiempo de hecho tiene prácticamente un mes y ya ha tenido ciertos vídeos virales como por ejemplo este el del increíble automóvil es el más caro del mundo vídeos hasta casi que tienen prácticamente un millón de visitas vamos 900.000 visitas casi solo en 4 semanas o sea es una completa locura y para que te des cuenta que este canal apenas lleva un mes de hecho empezó aquí y tiene ya millón y medio de visitas ha publicado 20 vídeos son una burrada de vídeos y prácticamente pues eso ha ganado todos los suscriptores que tiene en este en este mes de hecho el canal fue creado en julio de 2024 así que podríamos decir que este nicho si es verdad que tiene muchísima competencia que está relativamente sobresaturado de contenido pero que siguen habiendo canales que tienen buenos resultados este canal pues cumple con muchos de los parámetros que estamos hablando en todo el vídeo como vídeos largos imágenes súper llamativas con bastantes colores y que resaltan bastante y también el tema de las letras legibles y amarillas ¿vale? también con títulos cortos e impactantes ser rico no es tan malo tienes todo mi amo viven número 10 la familia real de Lichtenstein la voz es buenísima la de este canal exactamente no sé de dónde está sacando esta voz podría ser tanto original como de voz artificial yo me inclino que es de inteligencia artificial pero también el tema de la música suele ser bastante relevante en este tipo de nichos porque ayuda muchísimo a generar como esa expectación pues a todo lo que te van contando posteriormente ¿no? también la edición es bastante buena y no creo que este canal sea un contenido de inteligencia artificial y ya está ¿vale? hay bastante se ve bastante trabajo detrás de toda la producción de este tipo de vídeos nicho número 9 documentales sobre filosofía no quiero pretender que este nicho sea fácil de trabajar porque sinceramente no es nada fácil de trabajar he visto muchísimos canales sobre estoicismo que han estado fracasando recientemente muchos canales sobre filosofía historia que están fracasando recientemente pero también tenemos que tener en cuenta que tampoco hay demasiado nivel en los canales que crean contenido sobre este habitualmente suelen ser contenidos solamente creados con IA sin ningún tipo de valor y que si haces vídeos más largos vídeos que estén bien documentados que si tengan un buen guión y que relativamente estén mejor producidos si se puede crecer bastante rápido como por ejemplo este canal que sube documentales o sea y es que son vídeos súper largos prácticamente lleva un año subiendo vídeos empezó con un estilo de contenido bastante diferente o sea porque eran vídeos cortos en los que hablaba normalmente bueno pues de todos los filósofos de la historia y hasta que empezó a hacer vídeos un poquito más largos no solamente hablando de una sola persona sino más bien estilo documental sobre esa teoría filosófica o esa línea de pensamiento ¿de acuerdo? entonces son canales que pueden generar bastantes visitas pero no son excesivamente fáciles de producir el contenido a nivel visual si puedes conseguir bastantes cosas con inteligencia artificial puedes utilizar una voz de inteligencia artificial porque la mayoría de ellos la tienen pero si tienes que tener yo diría que ciertos conocimientos o que te guste bastante ese tema como para que realmente tu canal pueda tener un poco de éxito aún así merece bastante la pena sobre todo si haces buen contenido porque este canal puede haber generado entre 1500 y 2000 euros este mes cuando prácticamente ha subido unos 3 vídeos nicho número 11 y es que el 11 es un número bastante importante para mí me encanta el número 11 y por eso precisamente he puesto estos estos canales son sobre espiritualidad estoy viendo un crecimiento brutal en casi todos los contenidos que hablan sobre astrología numerología técnicas de espiritualidad no me refiero con esto a meditaciones sino más bien como este canal se llama conexión espiritual o conciencia plena manifestación todos más o menos yo creo que sabéis a qué me estoy refiriendo este tipo de canales están creciendo una brutalidad los contenidos no son tan difíciles de crear si es verdad que tienes que tener un punto de originalidad en la creación de estos canales porque se repiten mucho los unos entre los unos y los otros pero me parecen canales con una trayectoria brutal para el poco tiempo que tiene mira vamos a hablar por ejemplo de este este subió su primer vídeo hace tan solo 11 meses o sea tiene menos de un año el canal y tiene casi un millón de visitas mensuales vale no estoy diciendo que este tipo de nichos pague super mega bien pero para lo sencillo de producir que son los vídeos para todo lo que puedes utilizar la inteligencia artificial en la creación de estos vídeos y para la el potencial de crecimiento que tienen me parecen fantásticos de hecho muchos si están haciendo contenido largo de 15 a 20 minutos pero hay otros que no tanto sabes y no se no se necesita que sean vídeos de 40 minutos para para funcionar y si los ves son muy sencillos alguna vez has sentido que hay un patrón oculto una fuerza misteriosa que guía tus decisiones y molde es que prácticamente casi todo este contenido está 100% o el 80% producido con inteligencia artificial y como ves este canal pues prácticamente en 11 meses ya puede estar generando unos 1000 a 2000 euros mensuales dependiendo de cómo paguen no es su única fuente de ingresos porque todo lo que es el tema de espiritualidad numerología y astrología están moviendo bastante monetización externa de hecho por ejemplo este canal tiene o bien como afiliado o bien un producto propio de espiritualidad directamente en Hotmart es decir vende productos productos y servicios directamente con su canal y yo te puedo decir que también tengo un alumno que está vendiendo sesiones uno a uno y también está trabajando un nicho de espiritualidad cobrando prácticamente entre 200 y 300 euros por cada sesión que hace de este nicho ¿vale? relacionado con el tema manifestación numerología y astrología ahora vamos con otro nicho que para mí se encuentra en una macro tendencia total que es la inteligencia artificial este canal es un canal automatizado en inglés sobre noticias de inteligencia artificial sube una gran cantidad de contenido prácticamente un vídeo día sí día no o un vídeo diario incluso en ciertas épocas tiene millón y medio de visitas todo lo que es inteligencia artificial paga bastante bastante bien porque ahora hay muchísimas herramientas que están saliendo al mercado y que se tienen que publicitar para que las personas empiecen a utilizarlas ¿vale? así que hay bastantes anunciantes en este nicho y pueden estar pagando incluso yo tengo vídeos en mi canal de marca personal que hablo sobre herramientas de IA en las que me pagan 5 o 6 euros por cada mil visitas así que está bastante bastante bien incluso aunque no tuvieses una brutal cantidad de visitas estaría brutal un canal como este porque es que pagan muy bien este canal prácticamente tiene un año que cuando empezó a viralizarse todo el contenido sobre IA hace año y medio que empezó a viralizarse todo el tema del contenido sobre chat GPT herramientas de inteligencia artificial cada día sale una herramienta nueva pero este canal es relativamente más sencillo de crear porque está muy enfocado al tema de noticias aún así también te digo que es uno de los nichos en los que si te vas a meter tienes que tener conocimiento sobre el tema porque puedes meter o cometer bastantes fallos en los contenidos de los vídeos así que no es demasiado fácil este nicho número 12 pues hay que tener bastantes bastantes nociones sobre inteligencia artificial las distintas empresas herramientas etcétera pero creo que tiene muchísimo potencial porque esto no es una tendencia que se vaya a acabar sino que cada vez va a ir muchísimo a más o sea cada vez las personas en vez de buscar tutoriales sobre Excel van a buscar tutoriales sobre cómo utilizar inteligencia artificial para saber utilizar Excel por último y como nicho número 13 vamos a hablar del tema de crímenes normalmente estos canales suelen tener un poquito de problema son bastante populares pero tienen un poquito de problema con el tema del contenido explícito vale es bastante fácil si entras en este nicho que puedas empezar a tener vídeos con monetización limitada o incluso te puedes comer algún que otro strike o falta por parte de YouTube sobre todo porque ciertas palabras no se pueden mencionar en YouTube ciertas imágenes tampoco se pueden mostrar y tienes un poquito de riesgo en este sentido suelen funcionar bastante bien los canales también con contenido más largo vídeos de 20 25 30 minutos incluso hay algunos que suben documentales de 40 minutos no hay que subir excesivo contenido en este nicho de hecho la mayoría suben un vídeo a la semana o dos vídeos a la semana y con eso van manteniendo perfectamente el canal este canal tiene dos años y su contenido más popular tiene casi tres millones de visitas este vídeo que lo subió hace un año y como sabes pues son todo noticias crímenes recopilatorios biografías de personas de este ámbito no puedo decirlo y suelen tener bastantes visitas es un contenido en el que casi el 80-90% de la población suele estar interesada tampoco es de los que paga excesivamente bien porque suele considerarse como entretenimiento noticias etcétera y fuentes de monetización la verdad que tiene muy pocas a menos que bueno pues metas algunos afiliados de Amazon algunas suscripciones donaciones pero tampoco es un nicho estupendo para vender productos servicios relacionados con él no es excesivamente sencillo tampoco producir este contenido de hecho lo que es el guión y la narración si lo puedes delegar en una inteligencia artificial pero lo que es la edición estos vídeos suelen estar muy bien editados así que sería casi que prácticamente imposible crear este canal 100% con inteligencia artificial o al menos si lo vas a hacer tú mismo si tendrías que guardar unas 4 o 5 horas para la producción de cada vídeo porque si hay un nivel bastante alto en contenido visual imágenes vídeos para las personas que consumen este tipo de contenidos bueno y este ha sido el extenso recopilatorio de los nichos que podrías empezar a trabajar tanto ahora en 2024 como en 2025 me parecen nichos con muchísimo potencial de crecimiento casi todos ellos tienen también canales pequeños que están teniendo buenos resultados aún así también tienen canales grandes con bastantes suscriptores y espero con ello haberte inspirado recuerda dejar un comentario si quieres participar en el sorteo de los 300 euros para poder lanzar tu canal de YouTube y también te dejo el enlace al canal de Telegram 100% gratuito en el que voy publicando contenido de hecho hoy también voy a enviar una lista de nichos de RPM es decir ingresos por cada 1000 visitas aproximados según el nicho que elijas según el contenido que subas a YouTube espero que te haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos mañana en el vídeo que te voy a subir sobre inteligencia artificial y automatización de YouTube que espero que va a ser casi igual de largo que este vídeo un abrazo y nos vemos ahí y ¡Gracias!